El Centro de Formación Permanente de la UPV y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo han celebrado una jornada informativa sobre el Real Decreto Ley de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Este sistema de formación permite a las empresas ofrecer formación a sus empleados gracias a subvenciones que gestiona la Fundación. En la jornada de hoy se ha hablado de los cambios que se producirán a raíz de la reforma aprobada el pasado mes de marzo. Vimos conveniente realizar una jornada en la que acudirían desde la Fundación de Madrid y con las delegaciones de aquí de zona una jornada en la que se presentarán básicamente las empresas y nosotros también para ver cómo se ve que va a influir estos nuevos cambios. Entre los cambios contemplados en la reforma está la necesidad de ser un centro acreditado o inscrito en el Registro de Entidades de Formación así como la homologación de las plataformas para cursos online, unos aspectos en los que la UPV ya está trabajando. Ya hemos hecho el primer acto que ha sido el de inscripción y reconocimiento como entidad formadora circunstancia que antes no ocurría y ahora en este momento hemos empezado a homologar las plataformas formativas cosa que tampoco ocurría anteriormente. A partir de eso que tengamos que hacer algo más pues realmente vamos a verlo. La jornada ha contado con 120 participantes, representantes de empresas y personal del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!